Diputado Presidente, buenas tardes, compañeras diputadas y diputados. Hoy decidí hacer este pronunciamiento en el marco de una acción que vulnera la incipiente democracia participativa en esta ciudad. En julio del año pasado, el electorado de nuestro país decidió dar un giro a la forma en la cual se hace política y se ejerce el poder. Nuestras instituciones, el poder de nuestras instituciones. La importancia por la implementación de mecanismos de participación ciudadana y, sobre todo, por formas que permitieran una nueva relación de la ciudadanía con las estructuras de poder. Una nueva forma del ejercicio participativo y ciudadano es lo que me tiene hoy en esta tribuna. El pasado 6 de marzo, el Tribunal Electoral de la Ciudad emitió el acuerdo plenario TEDF-JLDC-013-2017, mediante el cual se determinó la revocación de las convocatorias para la realización de asambleas comunitarias, cuyo propósito fue determinar la forma de elección de sus autoridades. Las colonias Ampliación Tepepan y La Huichapan, así como los pueblos originarios de Santa María Nativitas y San Lorenzo Atemaya, celebraron elecciones de coordinadores territoriales durante enero y marzo en este año. El acuerdo del Tribunal Electoral da marcha atrás a estos procesos selectivos, con lo que contraviene una resolución anterior del propio Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en la que ordenó la emisión de convocatorias y la celebración de asambleas para definir todo lo relacionado con el proceso electivo en estas comunidades. La resolución mencionada en esta intervención va contra los principios democráticos e incluyentes expresados en la Carta Magna de nuestra ciudad. Es una afrenta contra la ciudadanía que ya ha expresado abiertamente la forma de organización comunitaria que prefiere y ha elegido a sus representantes en procesos transparentes y con una amplia participación. Es preocupante que para el Tribunal Electoral de la Ciudad de México parezca más importante que impare una lógica de desaliento al proceso participativo comunitario. Es alarmante que se quiere imponer una acción que viene desde arriba hacia abajo, en vez de respetar una voluntad de la gente que ya fue expresada en asambleas comunitarias y en reuniones comunitarias, previas convocatorias y previo aviso de los mismos ciudadanos y ciudadanas. Siendo este un proceso democrático de abajo hacia arriba y que ya ha sido ejercido por las comunidades en Xochimilco, ya cuatro de ellas y una por primera vez previo acuerdo comunitario a mano alzada en San Lorenzo, a Temuaya. Esta acción afecta directamente la gobernabilidad de los pueblos de Xochimilco ante el argumento efímero y frío y cuadrado escrito por alguien que no conoce las comunidades ni sus distintas problemáticas. Resulta a todas luces evidente que falta mucho camino para sensibilizar a las instituciones del Estado acerca de la relevancia de estos procesos de democracia directa, pero sobre todo para recordar que los compromisos principales son con el pueblo de esta ciudad, no con la preservación de una dinámica autoritaria que muchas veces pervierte la dimensión social y el ejercicio de los derechos de las instituciones que debieran garantizar y ser instrumentos que aporten certeza jurídica y promuevan el bienestar de la ciudadanía en general. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada. Se instruye su inserción íntegra en el diario de los debates.